¿Qué? No se ha escuchado, ¿no? No... La verdad es que no ¿Es lo típico del chs que hace la guagaguela? Ah, el chs... Pues eso... Pues no se ha escuchado Oficialmente me estoy convirtiendo en el grupo... Ah, no, en el grupo del médico Me estoy convirtiendo en el grupo del médico No, ahora cada... En vez del médico del grupo, en el grupo del médico Ahora cada vez que... Que yo os vaya a resucitar a vosotros ¿Vale? Eh... Yo voy un 11... Un 11% más rápido Para levantaros Y... Eh... Me hacen un 6,6 menos de daño Mientras os estoy levantando A ver, yo también me lo puse, wey, porque no servía a todos Ya, wey... Ya... Ah... Ah, wey... No servís a todos Yo me dormí y dije Ah, wey, wey... Pero déjame pensar que soy útil, wey... A ver, lo útil, eh... Tienes una pistola que cura, wey... Tú tristes, ¿sabes? Ah, wey... ¿Qué? ¿El dron? Coño ¿El dron de combate es lo que invocamos todo el rato para hacer cosas? ¿Qué pasa, wey? ¿Qué? 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 ¿Quieres dejar la droga, puto? Arsipalas Errame cerebral o algo tú Te has dado un puto derramito Algo así Ah, ¿sabes que me ha hecho un baño? No tiene puerta Pero tiene techo Ah, muy útil No te ven los de arriba Pero los demás sí Claro, joder Es que llevo como un buen rato buscando para hacer puertas Pero no me acuerdo dónde estaba Ah, marco de puerta y puerta Lo he encontrado Vaya Si pone marco de puerta Que podés Que fuera coña que no lo veías antes O sea, he ido ahora He ido ahora Mira, no lo encuentro, tío Y de repente, automáticamente Ah, mira Ah, en clip Para que ha quedado todo mal Mira, justo Es lo primero que he visto, de hecho Hagan clip Que ha quedado muy mal Es un muchacho Pero es medio puto Pero déjame de ser una de glacia humana A ver, yo no te dejo Yo no te dejo eso ¿No te qué? ¿Esto qué era? Sí, puto Entrega al chatarrero Cinco trozos de carne O sea, parece que pueden llevarte a tu destino Tu puta madre, bro O sea, tengo que cocinar Hacerte la carne Cocinártela Porque eres un pedazo de vago de mierda O sea, yo no puedo hacer carne asada, pero yo no puedo hacer carne asada sin más O sea, la carne asada asada sin más no puedo hacer Oye, si yo me drogo ¿Esto se queda para siempre o no? Yo te acompaño No, no, eh Que te explico Es que tengo dos jeringas mejoradas Y me pone La inyección mejora las habilidades del personaje Aumenta los PV máximos en 3 El daño en 2 Y la fuerza de habilidad en 2 Pero no me pone en ningún momento Que se vaya a ir A ver, me voy a pinchar en el brazo A ver qué pasa Ah, pues no, es permanente Ah, bueno, está bien Ah, pues ya está O fue el puta confortón, ¿no? Literal Yo sigo diciendo que estaría bien Que pudieras hacer una forma de intercambiar con tus compañeros La verdad A ver, sí Pero entiendo perfectamente por qué no se hace Porque es lo primero que se suele romper en este tipo de juegos Porque en un juego Te pongo un ejemplo de que antes te podías Y en una época lo quitaron No sé si lo volvieran a poner Para los 76 A ver, ya, a ver A ver, en ese juego Tú te encuentras con alguien tochísimo Y tal Y te voy a dar las buquesas buenas Y ya no tienes que hacer nada Claro, pues lo mismo pasaría aquí Básicamente No, pero como tal Que no puedes es dar armas ¿Sí? O sea, materiales Comida y tal Claro Armas no Porque aunque te den armas Si no tienes el nivel No puedes usarlas Joder, yo me acuerdo En la época que jugaba Falvo 76, tío Yo lo jugué Pero como no tenía nada con que jugar Aburrido Yo es que como hacía directos Y a la gran mayoría de gente Le pasaba exactamente eso ¿Sabes? Pues entraban y... ¿Eh? ¿El que hacía directos? No, no, no Que jugaban Pero jugaban solo Y se aburrían Sí, es que es un coñazo Jugar solo esos tipos de juegos Es igual que a este Este solo hubiese durado Dos días Ahora que lo piensan No estoy haciendo las misiones, tío ¿Eh? O sea, sí, pero no No estoy haciendo las misiones diarias Estoy haciendo las misiones de comer Bueno, claro Es que la gran mayoría de diarias Son en equipo Claro, claro Pero las que hacía Estas misiones que tal Que puedo hacer solo No las he hecho Ah, yo Yo la gran mayoría De misiones en solitario Ya las he hecho La botella de soda grande Y yo me cago en tu abuela El peludo, ah Bueno, así, pero Con todo el accesorio de arma Buah ¿Sabes? O sea, me hace gracia Porque dibujar un plano, ¿vale? ¿Sí? O sea Un puto plano De una vivienda ¿Sabes cuánto te cuesta El puto plano normal? ¿Cuánto? Cuatro mil de oro Pero un planito de mierda Literal ¿Qué tal? Pero Bro Bruta Me está vacilado Guijo y puta ¿Quién me ha hablado? ¿Quién me ha hablado? ¿Tú sabrás? Ah, los de Paria ¿Aquí? ¿Qué es este juego? Pues este juego es Pues lo que yo estoy diciendo Es un juego que llevo Llevamos Como yo Detrás de él Durante Este ha dicho 2022 Pero yo creo que De 2021 Detrás de él Detrás de él Porque todavía no salía Entonces hoy En lo de Nintendo Ha salido que Paria Va a salir para Nintendo Entonces claro Todavía tenemos que ver Cuando Sale el Paria Porque es un juego Como este Con lo que estamos jugando Ahora Solo que Bueno Creo que tengo El Paria Te comparto ahora Vale Te comparto Dale un down ahora El tesoro Léguien ______ Es que Es que De los El tesoro de la El tesoro Es que Es que Salgo De la De la De la De la De la Un segundo. ¡Hola! ¿Ves, por ejemplo, con este juego sabes lo que me pasaría? ¿Qué? O sea, es rollo lo que me has dicho. En plan, es rollo como este. En plan, explora, hace esto, haz lo otro. Sí. Pues me pasaría exactamente lo mismo que me ha pasado con el... Con el... Es un juego de Epic. La copia de Monster Hunter. Como tal, Monster Hunter no sería. No, 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 no. No me está entendiendo, güey. Te estoy hablando de este juego. En plan, Epic tiene un juego... ¿Qué rollo es la copia de Monster Hunter? ¿Sabes? Mira, voy a entrar en mi canal, miro en contenidos y te digo cuál. Un segundo. Lista de reproducción. Downless. Con este juego me pasaría como con el Downless y como con el... ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Genshin Impact. Tiene demasiado color para mi gusto. Tiene demasiado color para mi gusto. Amén. 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 Ahora voló. Va. Amén. 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 Polvedadlo. No quiero... Puta. Vale, ¿puedo contarme una historia? 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 Gracias.